Al final, me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás, y de esta manera interpretando una de las canciones más populares de su repertorio, con sombrero azul y agitando la bandera nacional, el candidato a la presidencia municipal de Puebla de la coalición Pueblo Unida, Tony Galli, festejó su virtual triunfo con todos los poblanos. Acompañado de su familia y todos los candidatos al Congreso local de la capital poblana, el abanderado del PAN, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, se dio cita en la plancha del Zócalo, donde agradeció su participación a quienes creyeron en él e invitó a sus adversarios a sumarse al nuevo proyecto gubernamental del municipio. Hoy les quiero agradecer su confianza, no la voy a defraudar. Invito a los candidatos de los otros partidos, a las fuerzas políticas, a que se unan a este gran proyecto de Puebla. De esta manera, la noche de este domingo 7 de julio, el candidato a la alcaldía de Puebla de la coalición Pueblo Unida, festejó su virtual triunfo con todos los poblanos. ¡Gracias!